¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2. Hoy os voy a enseñar unos trucos que se conocían ya previamente en Overwatch 1, pero que también hay algunas cosas nuevas que han salido aquí en Overwatch 2 para que podáis apuntar mejor y pegar tiros como estos. Gente, si sois veteranos o nuevos jugadores, quedaos hasta el final del vídeo porque este vídeo os va a solucionar muchos de los problemas que tenéis a la hora de apuntar en Overwatch. Muchos que vengáis de shooters os habréis dado cuenta de que en Overwatch hay alguna cosa que no va del todo bien, así que ahora os voy a explicar qué es lo que ocurre. También, seguramente habéis tenido problemas con Ana, con Ash y con Widowmaker. Os voy a explicar cómo podéis ajustarlas bien, ¿vale? Esto es muy importante tanto para usuarios de PC como para usuarios de consola, para nuevos y para veteranos. Vale, gente, estamos dentro de Overwatch 2. Vamos a irnos a opciones y lo primero de todo vamos a ver los ajustes gráficos. Los ajustes gráficos los podéis customizar como vosotros queráis, gente. Tengo un vídeo explicando las mejores settings para que os vaya lo mejor posible. Así que de aquí vamos a pasar de largo y nos vamos a ir a controles. Mi sensibilidad, que muchos me la habéis preguntado, son un 7% y 800 dpi en el mouse, ¿vale? Es una sensibilidad que yo considero una sensibilidad media, que os sirve tanto para jugar héroes rápidos como, por ejemplo, Genji, os sirve para jugar héroes de hitscan que necesitáis un poquito más lento, como por ejemplo Cassidy, Soldier, Ash, Widowmaker. Y también os sirve para héroes rápidos, ¿no? Como os he dicho, Genji, pero también para D.Va, para Reinhardt tampoco es una sensibilidad muy alta. O sea, es una sensibilidad media que os sirve para muchos héroes. Yo os la recomiendo muchísimo. Pero bueno, cada uno tiene su sensibilidad, así que en esto no me voy a meter, pero yo os recomiendo esta, que va bastante bien. Importante, gente, importantísimo. Nos vamos a la sección de mando y en avanzadas le vamos a dar el modificar suavizado al apuntar, lo bajamos al 0%, lo tendremos al 100%. Esto es para usuarios de PC. ¿Qué pasa? Gente, que se ha descubierto que las opciones de mando se fusionan de alguna forma con las opciones de teclado y ratón y puede producir algún tipo de input lag o algún tipo de variación no deseada. Así que bajamos esto al 0% y notaréis que vuestra forma de apuntar es mucho más responsiva que antes. Este es un ajuste que hay que poner en 0, gente. Si venís de PC, si sois de PC, hay que ponerlo en 0 ya de 1. O sea, no hay opción. En 0. Después, en tipo de retícula, mucha gente ha preguntado, Genji, ¿cómo puedes ponerte una mira diferente en Overwatch? Yo os recomiendo la misma mira para todos los héroes, aunque si estáis empezando, las mirillas por defecto van bastante bien porque os hacen ver un poquito los diferentes tipos de disparo de los héroes. Por ejemplo, Hanzo tiene una mirilla que se puede contraer y retraer. O sea, está bastante, bastante bien. Pero si queréis copiar mi mira, gente, mi mira es tipo de retícula en mira, ¿vale? Para que sea una cruceta que a mí me gusta mucho. Y estas son mis opciones, mis settings. Muchas veces también he llevado la mira en este color. Son colores llamativos. En verde también la podéis llevar. Son colores llamativos que ayudan a distinguir bastante la mira cuando estás jugando una partida de Overwatch. Luego tenemos la opción de mostrar precisión. La tengo desactivada, pero si la tenéis activada, por ejemplo, en héroes como Tracer, cuando estéis disparando la mira se va a expandir. Esto os puede ayudar a controlar al principio el tema de la dispersión, ¿vale? Os puede ayudar un poco, así que si queréis activarla de primeras, podéis activarla porque os va a ayudar bastante. Pero yo la tengo desactivada para que mi mira sea fija y nunca se mueva. Pero ahora viene lo importante, chicos. ¿Veis aquí a la derecha que pone todos los héroes? Estos ajustes que he hecho son para todos los héroes. Pero podéis hacer ajustes para héroes en concreto. Ahora, muy importante, gente. Estos ajustes me los tenéis que copiar al pie de la letra. Tengáis la sensibilidad que tengáis. Esto lo tenéis que copiar y os voy a explicar por qué, ¿vale? Vamos a ir directamente a la sección donde pone todos los héroes y vamos a cambiar de héroe. Vamos a poner, por ejemplo, Ash, ¿vale? Vamos a usar estos ajustes para tres héroes diferentes en Overwatch, que son los héroes que utilizan apuntado. Vale. Lo que vamos a hacer aquí es irnos a, por ejemplo, Ash, ¿vale? Y en la sensibilidad relativa para apuntar durante el zoom, a Ash le vamos a poner 51,47. Para poder escribir decimales aquí, gente, tenéis que escribir, por ejemplo, 51 y escribís el punto 47, ¿vale? Este es un valor fijo. Ahora se me ha puesto 40. Tío, note, es que va un poco bugueado, gente. Va un poco bugueado. 51,47. A ver si lo podemos escribir sin que esté bugueado. Bueno, aunque sea 40, no pasa nada. Está un poco bugueado el tema del selector, pero el ajuste es este, ¿vale, chicos? 51,47. Sí, se buguea un poco. A veces no te deja ponerlo bien, pero bueno. Este ajuste es el perfecto para Ash. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que cuando estemos apuntando con la mirilla, la sensibilidad relativa sea 1,1. Esto quiere decir que cuando estamos sin apuntar, nuestra sensibilidad es la sensibilidad que hemos dicho antes. Un 7% en mi caso, ¿no? Estamos apuntando, nuestra sensibilidad es normal, pero os habréis dado cuenta que cuando apuntáis con la mirilla de Ash tenéis algún tipo de ralentización o tenéis algún tipo de variación de la sensibilidad y este valor lo que va a hacer es que vuestra variación no sea nula, básicamente. Que la mirilla y sin mirilla tengáis la misma sensibilidad. Esto es súper importante para apuntar porque si estáis cambiando de sensibilidad cuando apuntáis y cuando no apuntáis vais a fallar muchos tiros. Así que os recomiendo que pongáis este valor porque es el valor exacto para que la mirilla de Ash sea igual que cuando no estás con mirilla. ¿Y esto a quién más aplica? También aplica a, por ejemplo, vamos a ir con otro DPS que es Widowmaker. En Widowmaker la sensibilidad relativa que tenemos que poner es 37,89. Este valor es exacto, es concreto para que nuestra sensibilidad sea 1,1 cuando estamos apuntando y cuando no estamos apuntando. Esto os va a ayudar a no fallar tantos tiros y a tener una sensibilidad mucho más constante. Y el último valor, porque es el último héroe que permite apuntar, es el de Ana. Ana tiene el mismo factor de variación que Widow, así que vamos a poner también 37,89 en Ana para tener la misma sensibilidad. Luego vamos a irnos a Sojourn y aunque con Sojourn no podamos cambiar la sensibilidad porque, total, no tenemos que apuntar con una mirilla, lo que os recomiendo muchísimo con Sojourn es alternar los clics, ¿vale? Disparo principal en el clic derecho o en el disparo secundario en cualquiera de vuestras consolas y disparo principal en, perdón, disparo secundario en el clic izquierdo. Alternarlo, básicamente, cambiar el tipo de disparo, ¿vale? De normal tendréis clic izquierdo aquí y clic derecho aquí, pues lo cambiáis. Clic derecho en el disparo principal y clic izquierdo en el disparo secundario. ¿Esto por qué es? Porque el disparo secundario de Sojourn es el Railgun, es el hitscan, es decir, es el disparo con el que tenemos que tener mayor precisión. Y cuando estamos jugando, el clic izquierdo, el disparo principal que usamos para todos los héroes, es el que por memoria muscular va a darnos más precisión y es con el que queremos ser precisos. Nos da igual que con la ametralladora de Sojourn no seamos tan precisos porque lo que nos importa es no fallar el disparo cargado, que es el importante. Así que cambiáis este ajuste y vais a disparar muchísimo mejor, os lo prometo, vais a dar muchísimos más headshots con Sojourn. Otro cambio en los controles que yo recomiendo mucho, que ya no tiene mucho que ver con el line, pero lo recomiendo, es el cambio de las habilidades 1 y 2 de Doomfist para que se parezcan más a las habilidades de Overwatch 1. Recordad, en Overwatch 1, Doomfist tenías la E, que era el golpe sísmico, ¿vale? Entonces, en Overwatch 2, ese golpe ya no está, está cambiado por otro, que es otro golpe sísmico pero diferente, que te permite elevarte y demás, pero lo vamos a poner igualmente que lo tengamos en la E, para ese recuerdo de Overwatch 1. Y en cambio, el bloquear, que es la habilidad 2, bloquear con el puño delante, lo vamos a poner en el mayús izquierdo, que sería el shift de toda la vida, ¿vale, gente? Y yo creo que esto os va a ayudar mucho mejor a acostumbraros a jugar con Doomfist. Otro ajuste más que yo tengo y que me va bastante bien es tener la habilidad 3, es decir, la ultimate de Tracer, en el caso de Tracer, en el clic derecho. ¿Por qué? Porque Tracer es un héroe que vas a cargar muchas ultimates mucho rato, muchas veces, y lo que vas a querer hacer es tener mucha precisión con esa bomba, ¿vale? Para poder girar perfectamente y tener todo el margen de movimiento y poder moverte con el WASD de forma perfecta, es mejor tener la pulse bomb, es decir, la ultimate en el clic derecho, para así poder pegarse a los enemigos mucho más fácilmente. Yo me he acostumbrado así y la verdad que me va bastante bien. Probadlo, si os va bien, perfecto, y si no, pues lo revertís, lo volvéis a poner en la Q sin problema. Y por último, con Kiriko, ya os lo enseñé en los 5 pro tips de Kiriko, pero os lo repito aquí ya que estamos cambiando controles y demás. Os recomiendo tener esto al 100%, al 100%, alternar o fútbol de sanación desactivado, y por último, los disparos también invertidos. El disparo principal en el clic derecho, que es la curación, y el disparo secundario en el clic izquierdo, que es el daño. Y esto es todo por los ajustes, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido. A ver si ahora pegáis más tiritos, a ver si ahora os va mejor el juego. Y sin más, chicos, me despido. Ya sabéis que podéis seguirme aquí en YouTube, en Twitter, en Instagram también. Tengo mis redes sociales abajo en la descripción, y en Twitch, donde hago directos todos los días. Sin más, chicos, me despido. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Adiós!